Biela de motor, como chequeo un golpe de biela sin desarmar el motor. Después de sacar las bujias, sacar la tapa del cárter, se mueve el motor hasta dejar el pistón arriba que se va a chequear. Número 1, le damos por arriba suavecito dele, ahí vemos como baja la biela, entonces el metal. Biela número 1, no, 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 ahí está el juego que no debería tener la biela. Biela número 1, no, 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 no.